... Lo más interesante de esto es que hay como un grupo que yo podría llamarle Núcleo Duro que nos llamamos a nosotros mismos los seco-poetas porque alguna vez en el 2002, en febrero nos invitaron a un eco-encuentro de poesía en Granadero Baigorria y Rosario a la vez pero quedamos como varados en una reserva ecológica de Granadero Baigorria y a partir de ahí, aquellos que nos llamaron ahí eco-poetas dijimos, más que eco-poetas somos eco-poetas porque quedamos realmente perdidos en el mundo y justamente sirvió eso para armar un grupo humano interesante y decidimos comenzar a hacer nuestros propios encuentros por supuesto abriéndolo cada vez que podemos a más gente y fue así que yo hice el primero en el 2002 en Gualeguay luego fue rotando porque eso fue la otra idea vayamos rotando por distintas provincias y ahora con el quinto volvimos a Gualeguay como para reimpulsarlo nuevamente a ver si podemos ir al sur en el próximo año esta sería más o menos un poco la historiografía de este grupo así que bueno, venimos ahora de una experiencia que siempre nos ha gustado hacer en todas partes que es llevar la poesía a distintos espacios sociales donde en general la poesía desde al menos los poetas no transita demasiado y esto es lo que ahora en este momento terminamos de hacer en una escuela, la escuela que lleva el nombre de la madre de Juan José Manauta es una escuela orientada en artes y por lo tanto es una escuela secundaria con algún tipo de, creemos nosotros y creíamos también por eso la elegimos de inquietudes relacionadas con el arte y fundamentalmente por supuesto para nosotros con la palabra, con la poesía y después continuamos con la unidad penal y para mí también la poesía en un lugar de encierro me parece siempre una herramienta maravillosa y si podemos hacer algo por los internos para que puedan trabajar con ellas sabemos que allí también está la libertad que sea, como la información